Podemos decir que afortunadamente ha ido bajando el número de contagios y lo que es más importante, el número de fallecimientos. Estamos en una situación mejor a pesar de la tremenda tragedia que ha significado esta pandemia. Vamos bajando, no hemos tenido rebrotes, siguen ayudándonos con entrega, con humanismo, médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud, a pesar del tiempo, de la fatiga, siguen salvando vidas y se continúa atendiendo.